¿Qué es el presupuesto de los mexicanos? En este momento con la instalación del grupo de trabajo de vigilancia y seguimiento y evaluación de cada uno de los programas que salen de manera transversal, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Zagarpa, de Semarnap, de Vivienda, de todas las secretarías que tienen recursos federales transversales hacia los pueblos indígenas, tenemos que constatar que ese dinero está llegando efectivamente a cada uno de los pueblos indígenas. No queremos que ese dinero se vaya a otros grupos o que queden subejercicios y finalmente después la Secretaría de Hacienda recoge ese dinero y se vaya a fideicomisos que nunca sabemos a dónde queda. Por eso para nosotros es muy importante que esta actividad que vamos a realizar los integrantes de la Comisión de Vivienda y también se hizo amplio a quienes están en las demás comisiones de donde se aplican recursos transversales y así lo hicieron muchos de los presidentes, estuvieron con nosotros acompañándonos y se comprometieron también a trabajar para vigilar que esos recursos vayan a su destino final. Entonces yo creo que esto va a ser lo más importante, no al subejercicio y no al desvío de recursos. Bueno, lamentablemente el ejercicio fiscal 2011 ya se cerró, ya no se puede tocar ese dinero, pero hoy lo que queremos es que no nos vuelva a pasar lo mismo, que en este ejercicio fiscal 2012 cada peso que va destinado a los pueblos indígenas tiene que llegar. Si no llegara, vamos a aplicar sanciones, vamos a citar a comparecer a los titulares de cada una de las dependencias y que nos digan si es ineficiencia de ellos o es de los estados o de los municipios. Pero no tendrá que haber desperdicio alguno de cada uno de los pesos que van destinados a las comunidades y pueblos indígenas. Bueno, la sanción es pedir su inhabilitación y su destitución del cargo, porque no podemos permitir que estén derrochando los recursos que son destinados a los más pobres de los pobres. Agradecerles a ustedes que nos dan la oportunidad de hacerles llegar el mensaje a nuestros pueblos y a nuestras comunidades indígenas y si ellos tienen conocimiento de alguna obra que no se haya terminado y que se haya cobrado, que nos la denuncien para que nosotros hagamos que esas obras se terminen. Gracias.